La licenciada Lourdes Somoya, responsable de la empresa boliviana de turismo, desde luego la coordinadora y responsable de todo el trámite o el trabajo administrativo que se cumple en el Museo de la Revolución Democrática y Cultural en Orinocra. Bien, tenemos un motivo fundamental para estar hoy todos acá presentes y quiero aprovechar para saludar también a algunos operadores de turismo que están presentes como también a algunos estudiantes de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés. Y por supuesto, a los medios de comunicación que siempre valoran el trabajo de ellos y por supuesto, son parte también de la promoción y difusión de las maravillas que tiene Bolivia. Esta campaña o esta agenda cultural turística está pensada en las emérides que hoy nos toca vivir. Estamos a pocos días nada más y por eso le hemos denominado Jallaya Julio. Sabemos que como paseños y no paseños quienes vivimos acá en la sede del gobierno, realmente este mes de julio es orgullo, orgullo de todos los que habitamos esta bolita de la paz. Pero también es un motivo de recordación histórica. Si nosotros revisamos la historia, con seguridad que muchos lo han hecho, pues no solamente recordamos la revolución del 16 de julio, hace 208 años, sino también recordamos y tenemos siempre presentes que desde América Latina, en este caso Bolivia, la paz, se ha gestado una importante revolución que ha dado o ha desencadenado a otras revoluciones que como consecuencia han tenido la liberación de la época de Colombia. Entonces, eso mismo ya ha sido una carga histórica. Y por eso los paseños, como nos denominan Chucutas, Picos, Verdes, pues en esta época realmente lo disfrutamos, porque todas las entidades públicas desarrollamos diferentes actividades. En esta oportunidad el Ministerio de Culturas no quiso quedar indiferente, al contrario, nuestra determinación en esta nueva gestión es poder comentar primero nuestra memoria histórica, fortalecerla con todos los conocimientos y herramientas que de todos los y las bolivianas. Y una segunda tarea es que nosotros pongamos la cultura, y en la cultura la naturaleza a través del turismo, en las manos de la gente. Por eso en la primera tarea que hemos lanzado están precisamente estos ocho paquetes turísticos para aumentar el turismo interno. Según fuentes de Voltur, entre 2015 y 2016 hemos elevado un 4.5% el turismo interno. Y eso es un buen dato, es realmente alentador.